Rayos, todavía no recibo nada. Guau, Brian, llevas una semana revisando el correo. ¿Qué estás buscando? Espero un paquete muy importante. ¿Otro más? Ni siquiera has abierto el que llegó para ti hace una semana. Soquete, ¿por qué no me dijiste que ya estaba aquí? Porque lo usé como pesa para el sombrero. ¿Cómo qué? Mi pesa para el sombrero. Mi sombrero se iba volando y le puse el paquete encima para no perderlo. Es lo más estúpido que he oído. Tú no usas sombrero y aquí no hay viento. Usted, señor, me debe un sombrero nuevo.